Por los que galopan resoplando y hacen saltar chispas, por los que salen de Algarada al Alba, levantando una polvareda y adentrándose en una tropa, que es cierto que el hombre es ingrato con su Señor, siendo él testigo de ello, y es tenaz en su amor por los bienes, es que no sabe que cuando se descubra lo que hay en las tumbas y aparezca lo que encerraban los pechos, ese día su Señor estará perfectamente informado de ellos.